Justo que iba a empezar a hablar, justo que iba a empezar a hablar, se pone a hablar esta hija de mil hola a todos sean bienvenidos al rookiverso y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Arknife y en este caso no voy a jugar un carajo porque no tengo ganas lo único que quiero hacer es, ven esto que está acá, estas vidritas maravillosas que tengo juntas las voy a gastar todas, encima shut up, shut up, son larguísimos los diálogos, bueno la voy a ignorar, hay como una especie de evento que no sé cuánto tiempo va a durar pero están regalando una banda de cosas y entre todas esas bandas de cosas regalaron esto que es una especie de tiquecito para tirar 10 roles en este banner limitado, no tengo ni puta idea de qué hace cada personaje, no los conozco, este no sé quién es pero mira las fachas que tira, voy a ver si me toca, me dan uno o sea para tirar un solo rol una vez al día, no sé por cuántos días va a durar y uno de estos para tirar los 10 de golpe y aparte de esto tengo este otro que acá es donde voy a gastar todas las vidritas porque está Texas y es de cinco estrellas aparte así que tengo bastante posibilidad de que me toque, así que creo que voy a tirar primero los gratis, los que me regalaron los voy a tirar acá y los otros los voy a tirar acá, lo que me está haciendo dudar un poco es que supuestamente todos los deseos que vos tiras en este banner te dan como si fuesen unos certificados azules, estos cositos que están acá arriba ven, y estos se supone que sirven para tradear acá en la tienda, donde era, estos ve, yo no tengo ninguno, bueno una sola tengo pero por lo visto es una locura lo que pide, o sea necesito 75 para poder canjearla por este personaje que a ver que está facherísimo, pero no sé qué es lo que hace, y después necesito 300 para, ah estos dos son los del banner y yo tiré un solo rol, me tocó un 4 estrellas y me dieron uno solo, o sea que literal tengo que tirar 75 veces, es una locura, así que no creo que los junte así que nada voy a tirar los primeros los voy a tirar acá y después, después veré voy a empezar con ese solito que me había quedado dando vueltas ah me cagué todo, yo vi naranja y pensé que era de 6 estrellas a ver que me tocó bueno, ven, te dan uno solo nada más, ahí también puedo usar los amarillos, no los amarillos los voy a usar para el otro liat bueno, voy a tirar los 10 de golpe y a la mierda a ver que sale y de los 5 estrellas no sé si hay un rate up de 5 estrellas en este banner 3 estrellas la va, tengo 80 la va yo ya, otra que ya tengo a full creo va, no me acuerdo si la tengo a full, me parece que sí ahora ah, esta tenía una sola, así que me viene kokoratare si, otra doberman si señor ah, ahora les voy a mostrar, tengo un skin de doberman que está muah, para chuparse los dedos otra lava en serio what the fuck otra estrellas oh, esta no la tenía mir oh, que mona una médica no viene mal la verdad una arbalista es una amiga de kalsitz parece, no? oh, ya está Jackie que mono ya tengo a otro personaje para el equipo de perros ah, no, creo que eso tampoco se los mostré, ahora se los voy a mostrar estoy haciendo todo un equipo con personajes así que son perros perros y lobos, no? y a las 5 estrellas oh, me tocó me tocó la que estaba en el en la tienda médica oh, esperaday oh, esperaday oh, esperaday que mona que es me encanta, me encanta el diseño de este personaje, boludo es hermosa bueno, Vanila otro 4 estrellas oh, otra nueva ah, perfumer 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 muchos médicos me tocaron, eh? dos médicos de 4 estrellas la médica de 5 nada mal, eh? nada, nada mal me tocaron uno, dos, tres, cuatro personajes nuevos que no conocía así que very good ves? te dan uno por es una locura esto, boludo es demasiado poco así que chau chau Banner me voy para acá porque? porque quiero a Texas básicamente bueno, voy a tirar primero estos dos no sé si tendré para comprar algún ticket más ahora me fijo ah, tres estrellas fuck hi 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 chau 4 estrellas bueno otra cura bueno, joya esperen, antes de tirar antes de tirar esto les quiero mostrar algo así le doy más suspenso miren esto ah, y de paso la voy a a mejorar el potencial tuki miren lo que es esto guapa guapa y el chibi me gusta bastante a ver esta jajaja es genial me re gusta y que otra cosa nueva tengo ah, y esto yo lo había contado igual en el video anterior estaba en la tienda de certificados y obviamente me la compré y yo la tengo con la primera promoción nivel 70 todo tope tope nivel 5 la vida me gasté la vida me gasté con este personaje pero no me arrepiento para nada ya que estoy voy a ver no, los personajes nuevos los voy a ver después así los veo todos juntos ay, que boludo me confundí bueno, ahora sí voy a tirar acá uno por uno como hago siempre que para mí es mucho mejor tengo también la aniquilación para jugar así que tengo un montón de piedritas más para juntar ahí oh 6 estrellas sí sí señor oh no la conozco para nada pero viste cuando decís para nada bueno nice very, very nice encima ni siquiera estaba en rate up de ese personaje o sea, me tocó por los loles ¿no? después voy a ver a ver qué hace si vale la pena o no imagino que sí ¿no? a ver, soy un fucking 6 estrellas otra viña oh, otra viña bueno, esa viña todavía no la tengo full me parece así que viene bien vamos con otro otro cuatro estrellas sí señor otra doberman creo que con esta ya la tengo al máximo ¿no? o me falta otra más no me acuerdo las mató y mar o no me salen, no sé por qué robo robo? creo que a robo también la tengo al máximo las conejas en el recruitment te toca como si nada pones shift o especialista y ya te aparece bueno, tres estrellas Vanilla chau la pasaron rápido ok ah, tres estrellas me cago spot spot not to die pfff otro tres estrellas midnight bueno midnight es bastante útil la verdad y me estoy haciendo un equipo de tres estrellas así que capaz que le dé utilidad ahora le voy a mostrar todos los equipos que me estoy armando otro tres estrellas la puta madre Ansel el de seis estrellas me tocó al principio y me sacó toda la suerte jajaja no puede ser Lume no me sale nada boludo igual todavía me caen un montón de pedrita bueno, cuatro estrellas al fin un amato y maru por favor bueno, susurro no me quejo doctor ofene opere opere o aquí y bien, otra cuatro estrellas earth spirit bien, ahí esta la uso un montón así que josh hitadakua ¡Pah, la puta madre, otra tres estrellas! Estoy igual ¡Ah, cuántos deseos me quedo! ¡Ay, no, es el último! ¡Sí, es el último! No me jodas Dame algo bueno, por favor Bueno, me lanta Ah, pero me lanta el tema máximo, me cago en todo ¡Qué verga, qué mala suerte! A ver, espera ¿Tengo algún lado donde sacar más piedritas? Ah, creo que los de las tiendas no me los compré todavía No, mira, los tengo acá ¡Tuki! Vamos con otro ¡Vamos! Con buena vibra, con buena vibra Bueno No me quejo Bueno, otro tag No lo usé nunca, pero Ahí está Al menos no son las tres estrellas Eh... ¿Cuánto de treinta? Es que... Me cago en todo, boludo Tengo de dónde sacar más piedritas Pero no lo quiero hacer ahora Porque estoy grabando Bueno, no importa Después lo haré Si total, en un solo deseo extra No creo que me toque nada Nada maravilloso Bueno Sí, mirá, doberman la tengo al máximo Al fin Eso es bueno Un motivo para festejar Eh... A ver si toco acá Me filtra Ah, buenísimo Esto sí, ha falto un montón Yo siempre me quejaba Porque tenía que entrar y buscar Qué personaje tenía la lucecita En cambio acá tienes el filtro Y listo de una Eso lo agregaron ahora Antes no lo tenía Ataque Más 24 Joye Head Spirit Creo que le aumenta la habilidad Sí ¿A Head Spirit? Ah, no la promocioné todavía Bueno Después la promoción Eh... Esta la quiero ver A ver qué hace Ataca a todos los enemigos bloqueados Bloquea a dos DPS Survival A ver la habilidad Increíble el ataque El siguiente ataque En 190 Sí, es como doberman La primera habilidad Eh... A ver, vamos a chusmear La primera promoción Cuando La vida cae Por debajo del 25 Restaron 50% de HP Una sola vez Y previene que el HP Caiga debajo del 50% Por 3 segundos Ah, está bueno Ataque más 40 Defensa más 10 Y aumenta El rango de ataque Y es ilimitado O sea, es una habilidad Parecida a la de Laplan Está buena, eh Ojo Me gusta Debe ser más cara Que la mierda igual Hace daño físico Bien Me gusta A ver cómo hace el chibi Ah, está buenísimo Tiene una especie de motosierra gigante Sí Ah, está muy buena Me gusta, me gusta No tiene skin No Me gusta, me gusta Eh, bueno Vamos a mejorar este Ahora, vamos a buscar los personajes nuevos A ver si me acuerdo cuáles eran Bueno, la médica Es que mirá lo que es este personaje Boludo No, mirá lo que está Está buenísimo Está buenísimo Por Dios Me encanta Ah, tiene un Mucho rango de curación Pero los que están más lejos solamente curan 70% Pero cuánto es ese mucho rango Ah, acá te dice Ah, tiene el rango como si estuviese ya ascendida Y si la promociono Aumenta el rango también Ah, aumenta el rango para los costados Uh, qué interesante, boludo Muy bueno Me gusta, me gusta Habría que verlo que tan bien funciona Pero tiene mucha pinta A ver la habilidad Eh La siguiente curación Incre... Sí, se incrementa en un 105% del ataque Y un Este Aliado Adicional Es curado también Eh Prioriza a las unidades con debuffos Y te da status resistance Que te da Reduce la duración del stun Sí, de todos los CCs básicamente En un 50% Y dura un segundo Mmm Está bueno, ¿eh? Es como re contra re support Y a ver las habilidades de la promoción Eh Las unidades aliadas con el status ese que te pone cuando te cura Dentro de las Del rango de ataque de los enemigos Restaurarán vida por segundo Que equivale al 3% del ataque de la De la curandera Y bueno Y ella no No se afecta por su propio Cosa Y la otra habilidad es Ataque intro O sea Empieza a Atacar más lento El efecto curativo del talento del personaje Incrementa en un 110% Y cada objetivo curado Por esta unidad Este Gana el estatus de resistencia por un segundo Que es lo mismo que antes Y la duración es ilimitada A ver entonces ¿Cuál es la diferencia? O sea Acá aumenta la curación Cura un poquito más lento Imagino que no mucho Es permanente En cambio el de acá no es permanente Es cada 5 curaciones No se hasta que punto es mejor o no La verdad Me parece que la primera habilidad es mejor Me pasa algo parecido con Con la segunda habilidad de Nerv Que ahora se las muestro porque ustedes no la vieron ¿Dónde está Nerv? Ah bueno Voy a ver a la perrita esa Que mono Shaki Bloquea un enemigo Es guardia TPS Claramente Y otra que es como doorman 150% de ataque Cada 5 ataques Y la promoción A ver que hace 15% de Probabilidad de esquivar daño físico Eso me gusta Después de esquivar Este exitosamente Gana 6 de velocidad Ataque Si permanece durante 5 segundos Y no se estaquea Ok La habilidad Deja de atacar Y gana 40% De ¿Cómo se dice? De evasión Después de una evasión Este satisfactoria Contraataque al enemigo Con un 120% de ataque Este Como daño físico El La frecuencia de contraataque No puede ser Más rápido que el 100% Del intervalo de ataque O sea No puede superar su propia velocidad de ataque Es como un tanquecito Está bueno Me gusta Puede llegar a tener utilidad En ciertas ocasiones Me gusta Me gusta Y a ver el chibi Que mono Me tocaron todos personajes Te digo Super geniales La verdad Y a quien más me había salido ¿Me había salido alguien nuevo? Ah si Esta Curandera también La siguiente curación Incrementa en un 100% Del ataque Y puede curar a un aliado extra Bien Simple Y la promoción Inmediatamente restaura el HP de un aliado Por el 100% del ataque de mira Después de ser desplegada Ah ok De todos los aliados Ah Tiene la misma pasiva Que ¿Cómo se llama? Que el robotito este Que no cuesta nada Y la segunda habilidad Se ataca en un 5% Y puede Curar a un enemigo Extra A un enemigo A un aliado extra Y dura 25 segundos Está bien Ay no No vi el chibi Espera 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 Está buena Me gusta Uh Tiene skin No Esta skin es buenísima Esta skin es buenísima Boludo Bueno No importa Si algún día la saco en la tienda La compro Eh ¿A quién más? Creo que a nadie más ¿No? Ah si Esta Perfume Perfume igual Es un personaje reconocido Supuestamente Restore el HP De 3 aliados simultáneamente A la verga Ah tiene poquito rango Cura hacia atrás también Es como un super algo parecido ¿Bloquea a un enemigo? ¿Cómo que bloquea a un enemigo? O sea que la puedo desplegar En el piso normal Ataque más 15% Común Y la promoción Restore el HP De todos los aliados En un 3% Del ataque De perfume Por segundo Bueno Está bueno Velocidad de ataque Menos 50 Ataque más 150% Está bueno Zafa Me gustó esto Lo del rango Me parece muy Muy copado Y ahora si Nadie más ¿No? Nadie más Ah bueno Tengo a Wish Lash Pero Me salió gratis En el evento Así que No cuenta Eh No Nadie más Bueno También compré Esta skin Creo que no se las mostré Está muy buena Tiene las ardillitas ahí O conejo No sé que porongas son Pero están ahí Está copado Tiene igual La skin original Me gustó montonazo Pero bueno Como la compré con crédito En un evento O sea No me costó nada La skin Eh ¿Qué les iba a mostrar A los equipos? Tengo Cuatro equipos Por ahora Son las máximas Que puedo tener El primer equipo Es como el más OP que tengo Por así decirlo Que en realidad No es este Porque está modificado Como estuve Jugando el evento Estuve siguiendo Un par de guías Y como necesitaba Un si o si Unidades baratas Tuve que subir Por ejemplo A Cross Subí a Gitano Que no lo usaba nunca A quien más subí Nada Por el resto también Pero bueno A Cross y a Gitano Las tuve que meter No las uso nunca En realidad Supuestamente El team completo Seguía Por ejemplo Sin esta Y con Doberman Sin esta Y con Matoimaru Sin Beagle Y con Erd Y hay algo Que está mal También Bueno Fang Por Sima Y que más me falta Tengo Meteor Si Supuestamente Yo a Viña La saco por Jessica Pero Bueno Ponele que es así El equipo Es carísimo Igual O sea Es muy caro Pero son los personajes Más poderosos Que tengo actualmente Bueno Después de este team Creo que el nombre Habla por sí solo Son El top waifus De waifus De waifus Pero acá Porque este lo armé Hace mucho Y no tenía muchos personajes Ahora que lo pienso Tendría que sacarla Esta Ponerla a Nerf Y sacaría A Melanta Lo siento No soy muy fan de ella Por ¿Dónde está? Es que actualmente Te digo la verdad La pondría a ella Porque Mira lo que es Bueno Este es el team waifu 100% Dios Este personaje Me encanta Dios Qué bueno que está Bueno Este es Este es el otro equipo Que le decía Que lo quiero armar A ver Dónde está La que me tocó nueva Acá Tienen que ser todos Perros o lobos Pero me faltan Una banda De personajes De esas razas Entonces Está más vacío Que mi corazón No, no tengo ningún otro Es que tampoco vale Poner gatos ¿No? No tendría sentido Espera ¿Cuora no es un perro también? Raza Petran Es la primera vez Que veo esta raza No tengo ni puta idea De qué es No sé si es humana Si es mitad animal No tengo ni puta idea De qué es Después lo googlearé No sé Bueno entonces Esa no Ah y a Grey No lo tengo equipado En el equipo Grey si es un Perro No, no lo tengo Mira ¿Dónde está? Grey 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 Ahora sí Y bueno Y este Que es el equipo Más importante Por decirlo de alguna forma Que son todos Es un equipo Hecho todo De niveles bajos La idea era que sean Todos tres estrellas Igual Pero como que no tenía Muchos tres estrellas Por ejemplo Necesito un mago En área De tres estrellas El único que tengo es lava Y está recontra Re chetada Entonces puse a gitano En reemplazo Porque creo que no hay Ningún otro Déjame corroborar No Ah Cosa Dos F Y puse May Que bueno May no estaba Estaba Cross Pero Cross también Está chetadísima Ahora así que no la puedo usar Y a ver si hay otro tirador De pocas estrellas Puedo usar el de dos estrellas O si no Ah pero este es daño en área No me sirve Puedo usar Acidro Quizás Ah voy a poner este Y Esta no sé por qué está Sinceramente porque Tiene que estar Ansel acá Y Ansel No Ansel la había subido Nivel yo creo Un poco Tiene que estar acá adelante ¿Dónde mierda está? Acá Nivel 20 Sí está re bien Hibiscus Ansel Bueno listo Este es el team Que voy a usar Para el modo historia Eh ¿Por qué está Scavenger acá? De hecho me falta Espera Tengo dos tiradores Un mago normal Un mago en área Un defensor No Dos defensores Un guardia Digo dos guardias Perdón Dos médicos Ah está bastante bien Igual Scavenger No la voy a poner Porque de 4 estrellas No sé qué hace ahí Eh ¿A quién puedo poner? Ah A Midnight A Midnight A ver ¿Quién más tengo? Es que ya les digo La mayoría de 3 estrellas Ah Melanta la tengo Sí La voy a meter a Melanta Olíate Bueno Este es el El equipo que voy a usar 100% He hecho A Nor Espera Si soy muy vueltero Ya lo sé Pasa que no tengo Defensores Ah Lo tengo Spots Spots es buenísimo No sé por qué No lo uso nunca Bueno Ahora sí No me queda otra Los tengo que dejar así Y con este team Voy a Jugar el modo historia ¿Por qué? Porque estoy Demasiado roto Para jugar el modo historia Así como viene Entonces como que No tiene gracia Obviamente los voy a tener Que subir un poco de nivel Porque están todos casi nivel 1 Pero Pero bueno Lo voy a probar a ver ¿Qué onda? Si funciona o no funciona Así que nada Me despido Voy a dejar el video hasta acá No tuve mucha suerte En el Recruitment La verdad Salvo por esas 6 estrellas Que igual No estoy seguro Porque me parece No estoy seguro Pero me parece Que me tocó Porque ya había tirado Un montón de deseos Y creo que no sé Cada cuántos deseos Te dan uno garantizado Y seguramente Fue garantizado Pero bueno No importa Quiero creer que tuve suerte Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau